Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar de la Sundors Metacycle y como dice el título aquí, la moto eléctrica más asequible y bueno, como sabemos, scooters y otros cepos varios al margen, pero esta motocicleta que ya vio la luz presume de un valor realmente asequible dadas sus prestaciones y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, muchos entusiastas de las motocicletas se llevaron las manos a la cabeza cuando el fabricante especialista en este tipo de vehículos Haley Davison decidió lanzar al mercado su primera moto 100% eléctrica, un producto que dado su cerca de 33.700 euros algo así como 31 millones de pesos chilenos, se postula como ciertamente asequible dada su naturaleza 100% ecológica pero bueno, pero claro, si se tiene en cuenta que la Sundors Motorcycle, que ya vio la luz todo cambia porque se está ante una motocicleta totalmente barata con un sistema de profusión totalmente ecológico bueno, la compañía Sundors diseñó esta máquina de dos ruedas para que sus clientes hagan principalmente un uso urbano aunque también podrán salir a la ruta y disfrutar de su conducción siempre que tengan en cuenta que su autonomía podría limitarlos bueno, se dice esto porque la encargada de alimentar el único profulsor eléctrico es una batería extraíble que tiene como capacidad 4000 WH y ofrece un rango de uso de tan solo 130 kilómetros este se ubica en la parte inferior del cuadro de instrumentos de aluminio justo de un gran espacio vacío que debería estar ocupado por el depósito de combustible bueno, si uno observa las imágenes se va a dar cuenta que esta moto no posee una cadena de transmisión y eso se debe a que su motor está ubicado en el propio eje posterior ofrece como potencia nominal 8 kW aunque es capaz de tener hasta 14,5 kW de peak quizás no sean unas cifras bastante llamativas pero si se tiene en cuenta que la Metacycle solo tiene como peso 91 kilos se puede entender su modestía además son suficientes para impulsar a esta motocicleta marca Sundors hasta una velocidad de 130 kilómetros por hora bueno, esta compañía dice que la batería de su modelo Metacycle no solamente se puede recargar en una toma doméstica normal sino que también es compatible con las estaciones de carga pública y bueno, Sundors no reveló el tiempo necesario para reponer la energía de estas últimas pero si ha confirmado que todo aquel que realice el proceso desde su casa va a emplear un total de 4 horas bueno, otros detalles destacados son la presencia de una horquilla delantera invertida frenos de discos hidráulicos marca Model O'Brien que están firmados por la marca Brembo así como también un faro frontal con tecnología LED un manillar elevado un tablero de instrumentos a color y un compartimento con tapa transparente que le permite la recarga inalámbrica de telefonía móvil el precio antes de impuestos es de 5 mil dólares algo así como 3 millones de pesos chilenos y los primeros ejemplares se esperan para octubre de este año 2021 la Metacycle ya puede reservarse a través de la página web de esta compañía estadounidense con un previo pago con un previo pago de un depósito de 100 dólares y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao